A continuación se presentarán los materiales necesarios para la práctica número 10, que es la práctica con presión. Los materiales que se van a ensayar son pino, caoba y cedro. Cabe mencionar que fueron anteriormente humedecidos para tener un mejor resultado de la práctica. También se va a utilizar un vernier para medir algunas dimensiones de la probeta. También se va a utilizar una báscula para medir el peso específico de cada una de las probetas. El primer paso para realizar la práctica es medir algunos parámetros de cada probeta. Se tiene que medir lo que es la base de la probeta, se tiene que medir lo que es la altura de la probeta y también se tiene que medir lo largo de la probeta. Estos tres parámetros nos van a servir más adelante para en unas tablas hacer cálculos de volumen y área específica. Lo que sigue en la práctica es instalar debidamente la probeta. La probeta tiene que estar en el círculo más pequeño y tratar de que quede en la pura parte del medio. Lo que vamos a hacer ahorita es presentar la probeta, que quede precargada. Aquí se puede observar que la probeta ya está debidamente colocada y cargada para iniciar el ensayo. Lo que sigue es colocar el micrómetro en la celda de carga para poder medir el desplazamiento que va a tener y medir la compresión que va a sufrir el material una vez que el ensayo se esté realizando. También, de igual manera, recuerden como en la práctica anterior, hay que configurarse en cero el micrómetro. Un poquito de paciencia porque es muy sensible. Hay que buscar que esté en cero. Aquí podemos observar que el micrómetro está en cero y podemos empezar la práctica. Ahora lo que sigue es configurar el equipo para la fuerza aplicada al material. En este caso, le vamos a aplicar una fuerza de 30.000 libras fuerza. Ya vemos que está configurado el equipo. Procedemos a iniciar el ensayo. Lo que sigue es empezar a darle carga al equipo. Para eso, se acciona la palanca de la transmisión. El equipo empieza a comprimir el material. Se ajusta la velocidad de desplazamiento. Y podemos ver como ya está cargando fuerza el equipo. Significa que el material está siendo comprimido. Ahora lo que hay que hacer es esperar a que el material totalmente quede comprimido o se fracture en alguna sección del mismo. El equipo está en cada separado. Se ajusta la velocidad de desplazamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.